Bien, señoras y señores, espectacular torrente, el que viene a esta hora. Vengan a corresponde entonces, a tener el tema, y ahí está Murillo. Y nos vamos rápidamente en el torrente de Joropo, Joropo, venezolano. Bien, señoras y señores, Joropo, venezolano, la rebeldeña de la zona más corresponde. Y a tener el tema responsable del mismo, hablamos de la licenciada, la childa Murillo, venga, cariñita. ¡Guau, guau, 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 guau. Y grito, y a todos ustedes, Rubén, como se haga. ¡Guau, guau, 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 La mujer es una rosa La mujer es una rosa Como ella no existen dos De las creaciones de Dios Es la más maravillosa Es madre, hija y esposa Es madre, hija y esposa En esta vida compleja Pero mi Dios te aconseja Desde el jardín de Heredén Que si tú la tratas bien Ni te calla ni te deja En el jardín de Heredén En el jardín de Heredén Yo conozco tipos ricos Yo conozco tipos ricos Que tienen bastantes cosas Que aman bastante a su esposa Como también a los chicos Los da un cuento A chicos Porque a fin de cuentas Cuando ellos se presentan La mujer tiene un amante Yo no sé si estoy distante Y lleva Llevar Sentimiento Sentimiento Muchachos Agüita Más guitarra Más guitarra Amén gente de la colorada El saludo El saludo Amén Entre el 4 de noviembre Cañaveral El saludo Saludo Volvemos Dios primero Vamos viola ¿Vamos? Música La mujer es una flor La mujer es una flor Un lucero, una estrella Siempre le dedico a ella Una décima de amor Para mí es mi primor Nos irradia simpatía Nos brindan siempre alegría Somos un preciado tesoro Yo las quiero, las adoro Por el heredero de la alma viva Más de más que lindazo Vamos a guitarra, son mijos Arriba, ay mundo Vamos a chavos Muchachos La mujer es una flor Música Yo me voy, me voy mañana Mañana para el río mío Yo me voy, me voy mañana Ande en la mañana de la mañana La mujer no se maltrata La mujer no se maltrata Aunque te cause dolores Mejor regálale flores Y una linda se levanta Música Si le das cariño y plata Verás que no se te aleja Con franja, lápiz de ceja Comida, pan y queso Y si bien no dueso Ni te engaña ni te deja La mujer que a mí me quema La mujer que a mí me quema Para que vean yo supongo Que la vuelvo un montongo Pa' conseguirse un problema Como yo conozco el tema Ya le pierdo mala fe Y entonces yo le diré Hable que ella me mate La escupo asco Deja que te enla Paso de café Ahí está ¡Lleva! 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 ¡Lleva, muchachos! ¡Vamos, jovencito! Música ¡Lleva! Vá, muchachos! ¡Lleva! ¡Lleva! Ay, morada mía, no me voy mañana, no me voy con ella, no me voy, no me voy, no me voy, no me voy. Yo soy un hombre casado, yo soy un hombre casado, vivo feliz con mi esposa, y el amor para mi rosa es un hombre de aportado. Feliz las que hemos pasado, y es toda una garantía, por eso todos los días, feliz con ella, me siento, pues le doy mantenimiento, 24 horas al día. ¡Adiós, aquí está la razón y el chito bueno! ¡Agua, agua, guapito! ¡Muchas gracias, José! ¡Muchas gracias! ¡Es pecado, guapito! ¡Muchas gracias, José! ¡Muchas gracias, José! ¡Muchas gracias, José! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, José! Si ella quiere descansar, si ella quiere descansar, perfuma de mi narcova, y luego agarra de escoba, y me pones a limpiar. Si me toca cocinar, ale a arroz frito y almeja Una sopa de lenteja, no importa si es querida Si la mujer atendida ni te chaña ni te deja La mujer que a mí me deja, la mujer que a mí me deja No le pago ni un café, y está comprobado que Del cielo le cae la teja, para que no tenga queja No tendré ningún descuido, le pongo un sol de un oído Le reviento el brazo izquierdo, para que tenga recuerdo de su último manera La mujer que a mí me deja, la mujer que a mí me deja, la mujer que a mí me deja La mujer que a mí me deja, la mujer que a mí me deja, la mujer que a mí me deja La mujer que a mí me deja, la mujer que a mí me deja, la mujer que a mí me deja Mi mujer es cariñosa, sana de buen sentimiento, y a ti en la cada momento, como un corredor de esposa Nunca se porta celosa, eso ya lo hemos jugado, siempre me ha dado, siempre me ha dado, igualmente me quiero Conocer a esa mujer, lo mejor que me ha dado ¡Vamos! 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 Yo le brindo mi querer y grito a los cuatro vientos Aquí o en cualquier momento siempre la cara nos vemos A mi esposa no la quemo pues ni con el pensamiento Será bella esa mujer Y que en todo te complace Pero lo que ella te hace yo también te lo puedo hacer Yo te doy de comer Si pronto se amaneció Y no me diga que no Será muy linda y muy bella Carajo que tiene ella que hoy no lo tenga yo Allí vale nuestra edad Y por desgracia el dinero Donde cualquier caballero le falla la voluntad En honor a la verdad pues la vida hoy prosigue Y ya según les cuenta Miguel las altas y las bajan Cuando el socio no trabaja otro socio se consigue Según analizo yo Sobre las mujeres bellas Uno se mata por ellas pero ellas por uno no Hasta Shakira cantó De la forma más segura En su letra lo asegura que a pesar que nos adoran Las mujeres ya no lloran Ellas pasan la factura Siempre observo en cada hogar Que la mujer tan lucida Detiene en carro y comida y así lo suele quemar Esto suele preguntar Ciertos son preciosas damas Y así la mía con cama en el momento oportuno Le llevo hasta el desayuno Todos los días en la cama Es que si el hombre le pega A la mujer en su hogar Si la suele maltratar Ella al final se doblega Si cuando borracho llega el hombre mal engreído Le da puños convencido que con eso es más varón Ella no tiene otra opción que quemar a su marido Ayer me decía mi abuela Me preguntaba el porqué El hombre le gusta que Lo pasen por la candela No le importa la secuela Y hasta habla de macho Hasta toma mero macho Dice tengo una fortuna Mientras que duerme con una La otra le pone los cachos Un hombre como Miguel En el suelo que idolatro Al cumplir 64 Ha sido un marido fiel Con la hembra No soy cruel Ellas me dieron placeres Ellas tienen mil poderes Son amorosas Dulcísimas Gracias a María Santísima Bendita sean las mujeres Oye fuerte la prosa Fuerte la prosa Para esta extraordinaria saltista Que ven en el cielo De la décima panameña José Augusto José ¡Gracias! 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 ¡Gracias!